Hoy día vamos a celebrar el día más importante del 2022, la creación de la nueva Reserva Marina en Galápagos, la Reserva Marina Hermandad. Un regalo para el mundo, una oportunidad no sólo de ampliar la conservación de la biodiversidad en Galápagos, pero también de contribuir a la conservación y al desarrollo sostenible en la región del Pacífico Este Tropical. Este es un esfuerzo colectivo de varias organizaciones, de varias personas, con la voluntad política y liderazgo del presidente Lazo y del ministro Manrique, con un apoyo muy fuerte de la comunidad científica. Es un área creada con base científica y es un área donde se ha logrado consensuar los intereses de la conservación y del desarrollo sostenible. Las áreas marinas protegidas son la base del desarrollo, la base de la actividad pesquera y la base de la actividad turística. La creación y el manejo efectivo de áreas protegidas es un elemento clave de la transición ecológica. Es un elemento que va a contribuir a construir una sociedad más saludable y más sostenible y está muy alineada a los compromisos del Ecuador de conservar al menos el 30% de la superficie marina para esta generación y las que vienen más adelante. Una felicitación muy calurosa al presidente Lazo, al ministro Manrique, por la valentía, por la visión de crear un área protegida que contribuirá tanto a la naturaleza como al bienestar humano.